La Beneficencia Pública Estatal, en coordinación con los servicios de salud, atendieron a las familias potosinas que no cuentan con seguridad social, acciones con las que al corte del 31 de agosto han otorgado 1,811 apoyos, con una inversión de 4,690,224 pesos, con los subprogramas Apoyo de Atención Puntual de Discapacidades en Comunidades Indígenas y Marginadas y Apoyo a Personas Físicas. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Beneficencia, el titular del área Agustín Alarcón Madero, dijo que han dado cobertura a los municipios de atención prioritaria y de menor índice de desarrollo humano. Destacó que se tienen proyectados para el siguiente trimestre acciones que comprenden cirugías de cadera, de rodilla, de reconstrucción de mama y cirugías de cataratas, así como entrega de apoyos a personas con discapacidad.